Amigos, Carolina Sandoval arrasó con suelta la sopa y los dejó a todos desvestidos. Y es que Carolina Sandoval no se guardó nada en uno de los últimos en vivos que hizo a través de sus redes sociales. Si quieres enterarte que fue lo que realmente pasó con su equipo y su salida de Telemundo, te lo contamos hoy en Famous Close Up. Amigos, Carolina Sandoval por fin salió al mundo a decir que fue exactamente lo que pasó con la producción de suelta la sopa y por qué sus compañeros de trabajo tomaron una actitud tan negativa en contra de ella. Lucho Borrego fue una de las últimas personas al pronunciarse en estos días diciendo que Carolina Sandoval lo único que le quedaba pues era básicamente las redes sociales porque ella del resto no vivía o no tenía oportunidad para seguir en el mundo de la televisión. Evidentemente, pues después de tanto tiempo compartido, fue un comentario que le duele a cualquier persona. cosa que puso alerta a Carolina Sandoval para salir al mundo a desmentir lo que cada uno de los conductores estarían diciendo en su contra. Y uno de los primeros que salió a relucir en este tema pues fue Juan Manuel Cortés. Y es que en este live Carolina Sandoval demostró algunas conversaciones que tuvo con Juan Manuel Cortés en donde se comentaba que la producción de suelta la sopa no estaba cuidando la salud del mismo equipo de trabajo, no solo de los conductores sino también de los camarógrafos y todas las personas que se encuentran en el estudio de grabación. Y esto llegó al punto de que Carolina Sandoval en uno de los mensajes le dice a Juan Manuel Cortés que por favor hable con los superiores porque a él sí lo escuchan. Pero después de que ella la suspendieron, él no entendía absolutamente nada. Incluso la Carolina Sandoval dice que lo que más le duele de todo este tema pues es que básicamente ella tuvo una relación muy amena con la esposa de Juan Manuel Cortés y hasta este momento pues esta conductora no se ha pronunciado al respecto. Otra de las personas que salió a relucir aquí pues fue Vanessa Claudio. Quien le dijo a la venenosa Sandoval que por qué ella no demandaba a Telemundo ya que ella podía salir ganando y llevarse una millonada. Pero la venenosa Sandoval nos respondió a esto diciendo que ella no tiene problemas con la cadena Telemundo. Que ella realmente tiene problemas es con los productores quienes simplemente tomaron la decisión de sacarla supuestamente a través de un like. Y acerca de este like Carolina Sandoval dijo lo siguiente. Si a mí me suspendieron por hacer un en vivo, ¿qué está esperando la cadena para que se transmita el programa? Para suspender a todas las personas del programa para el que yo trabajaba. Luego de que ellos han hecho en vivo y han hablado de situaciones difíciles. ¿Por qué no suspenden a Lucho, a Juan Manuel Cortés, a Jorge? Que entre los que han dicho y no han dicho la gente supone que es una respuesta a lo que ha pasado. ¿Por qué a mí sí me suspendieron? Por un en vivo preocupada porque no le hacían pruebas. Por eso mismo pues esta sería la razón principal por la que Carolina Sandoval salió del programa. Ella se estaba quejando primero internamente de que la productora de Suelta la Sopa no estaría haciendo las pruebas correspondientes para la afección respiratoria. Y más adelante pues ella se cansaría de la situación y saldría al mundo a decirle pues lo que estaba pasando adentro. Luego de que ella sale con estas informaciones la suspendieron de un día para otro. Otro de los puntos que Carolina Sandoval quiso acotar en este en vivo es acerca de aquel romance que se inventaron. Aunque ella era la tercera persona en la razón por la cual se separaron César Conde y la conductora de primer impacto. A lo que ella respondió lo siguiente. Quiero ante todo decirles que de mí se han dicho muchas mentiras. Creo que la mentira más ridícula que se ha dicho de mí es que fui amante de César Conde. Les quiero decir que no fui amante del caballero César Conde por múltiples razones. En esas múltiples razones pues estaría que a ella no le gustaba él como persona, su físico. Y simplemente lo único que tendrían es una bonita amistad. Amigos, la venenosa Sandoval pues todo apuntaría que tiene razón. Porque también comentó que acerca de Lucho Borrego quien salió diciendo que a él no le importaban las redes sociales. Ella nos contó que Lucho Borrego tenía uno de los libros que es para crecer en social media como cabecera porque él quería llegar a ser como la venenosa Sandoval. Es decir, que él la admiraría como persona. Y hay algo que no podemos negar y es ese brillo, esa naturalidad que tiene la venenosa Sandoval. Que ha cautivado a millones de seguidores en las redes sociales y que hoy por hoy están más pendientes de sus en vivos de desayuno con Carol, almuerzo con Carol. Que hasta del mismo programa de suelta a la sopa que estaría transmitiendo al mismo tiempo que Carol Sandoval hace los en vivos. A lo cual ella respondió también que simplemente se siente más cómoda en estos horarios. Así que no la pueden juzgar por eso y además que en estos en vivos ella ha hecho más entrevistas que las que hizo dentro del programa en el cual duró 7 años. Así que hasta aquí llegamos el día de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up.